¡Hola estudiante! En este vídeo estudiaremos la célula. ¿Están listos? Antes de comenzar a conceptualizar la célula, tomaremos de base la teoría celular. Sus fundamentos principales son. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. La célula es la unidad más pequeña viva. Las células se forman a partir de otras células preexistentes. Cada célula contiene y transmite a la siguiente generación toda la información hereditaria. Vamos a definir a la célula como la unidad estructural básica y funcional de todos los seres vivos. Existen dos tipos de células. Las más primitivas, conocidas como células prokaryotas y las más evolucionadas, denominadas células eucariotas. Las primeras no poseen núcleo definido, es decir, su ADN está disperso en el citoplasma. Un dato curioso es que las pueden escuchar nombrar como células ancestrales, porque los primeros seres vivos que habitaron la tierra estaban formados por ellas. Forman organismos unicelulares y son más simples en cuanto organelas que las células eucariotas. En cambio, las células eucariotas se clasifican en animales y vegetales. Son más complejas en cuanto organelas que las conforman y poseen núcleo definido. Diferencia principal entre ambos tipos de células. Las células vegetales forman a los organismos del reino plantae. En cambio, las células animales forman a todos los que integran el reino animal. En cuanto a su estructura en general, en las células existen cuatro organelas principales que no pueden faltar dentro de ellas. ADN, citoplasma, membrana plasmática y ribosoma. El ADN o ácido dexociribonucleico es una molécula que contiene la información genética. El citoplasma es el espacio donde se ubican las organelas. Participa de las reacciones metabólicas de la célula. La membrana plasmática tiene la función de proteger a la célula y participar del transporte de sustancia, de todo lo que entra y sale de la célula. Por último, el ribosoma se encarga de la síntesis de proteína. Existen diferencias entre las células. Las procariotas son células más simples porque nada más poseen membrana plasmática que un vuelo de citoplasma y el material genético. El mismo se encuentra disperso en el citoplasma, por ejemplo, las bacterias. En cambio, las células eucariotas, además de poseer membrana plasmática y citoplasma, poseen su material genético dentro de una membrana, formando el núcleo. Las células eucariotas están en todas las plantas, los hongos y los animales. Las células del cuerpo humano son del tipo eucariota. Estas pueden clasificarse en animales y vegetales. A continuación, completaremos el siguiente cuadro comparativo entre ambos tipos de células. En cuanto al núcleo organizado, solo las eucariotas lo poseen. Las células procariotas poseen pared celular. Las eucariotas también, pero solo en las células vegetales. Ambas poseen membrana plasmática. Las células procariotas forman organismos unicelulares y las eucariotas pluricelulares. Retomando la explicación de las organelas de la célula, profundizaremos. Núcleo. Es la parte de la célula que almacena la información genética en forma de ácido dexociribonucleico, o ADN. Está delimitado por la envoltura nuclear, que es una membrana doble, por donde entran y salen compuestos. El núcleo es el centro de control y reproducción de la célula. El ADN está unido a proteínas y forma la cromatina. A partir del ADN se obtiene la información para el funcionamiento de la célula. Citoplasma. Es el medio acuoso gelatinoso donde ocurre la mayoría de las actividades de la célula. Está compuesto por agua, sales, iones y proteína. Comprende aproximadamente el 70% de la célula. En el citoplasma también se encuentran los filamentos que forman el citoesqueleto, que es el armazón que le da forma a la célula. Ribosoma. Es uno de los organelos que no poseen membrana. Está compuesto por proteínas y ARN. Es la fábrica de producción de proteínas. Retículo endoplasmático. Es un sistema de membrana formado por sacos y vesículas que se encuentran adyacente al núcleo. Se divide en dos. Retículo endoplasmático rugoso, que recibe su nombre por los ribosomas adheridos a su superficie. Su función principal es la síntesis y empaquetamiento. El REL, retículo endoplasmático liso, se encarga de sintetizar los lípidos. En las células musculares existe un REL llamado retículo sarcoplasmático, que es donde se almacena el calcio para la contracción muscular. Estudiante, soy el profe Guido. Ya completamos este pizarrón. Puedes pausar el video o tomar la captura de pantalla para leer con más detalle esta información. Muy bien, continuamos con el resto de las organelas de la célula. Aparato de Golgi. Clasifica y empaqueta los materiales que se producen en el retículo endoplasmático. La mitocondria es la organela responsable de la producción de energía en la célula animal, a partir de la glucosa y otras moléculas. La energía química de las células se encuentra en forma de Adenosina Clifofato, ATP, apto para todo el público. No. Ahora que estás prestando atención, la Adenosina Clifofato o ATP es igual a la energía. No lo olvides. La mitocondria tiene su propio ADN y ribosomas para la síntesis de proteínas. El centrosoma es la zona de la célula animal donde se producen los microtúbulos. Se encuentran en el estoplasma cercano al núcleo. Aquí se forman los centriolos que están presentes únicamente en las células animales. El disosoma, vesículas o sacos de membrana que se producen en el aparato de Golgi, son organelas características de las células animales, pero no se encuentran en las células vegetales. Se podría decir que los lisosomas son procesadores de la basura intracelular. Los peroxisoma son vesículas de membrana simple, es decir, con una sola capa de lípidos. Su nombre se debe a la producción de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como la conocemos cotidianamente. Su función principal es la eliminación de toxinas intracelulares y en la oxidación de ácidos grasos. Las células del hígado son especialmente ricas en peroxisomas. Flagelos y cilios. Permiten el movimiento de ciertas células como los espermatozoides y algunos protozoarios. Los cilios son estructuras más cortas, como pelos. También sirven para desplazarse a la célula o mover sustancias lejos de la célula. Plásticos. Los plásticos son un grupo de diversos organelos específicos de las plantas y algas. Como en la mitocondria, presentan dos membranas, internas y externas, ADN y ribosomas. Uno de los más conocidos son los cloroplastos, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas se nutren. Vacuola. Su función es manejar los productos de desecho. Esto significa que pueden deshacerse de los residuos. A veces el producto de desecho es el agua y por lo tanto una vacuola tiene como función mantener el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Las células vegetales poseen una gran vacuola gigante, a diferencia de las células animales cuya vacuola es pequeñita. Para finalizar, les dejo en pantalla una imagen muy completa y clara sobre las células animales y vegetales. Podrán ver con más detalle las organelas explicadas en este video. Presten atención a que algunas organelas son específicas de un tipo de célula, es decir, solo existen en una o en otra. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.